Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Rebeca Padilla y me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta tarde nuestros alumnos, también los colegas, profesores, muchas gracias por su presencia y también me da mucho gusto ver algunos ingresados que están aquí con nosotros este es su casa y nos dará mucho gusto que nos acompañen durante los eventos que organizemos durante este 30 aniversario, pues en esta ocasión es el primer evento que realizamos y les cuento un poco los antecedentes de lo que consistirá este seminario de investigación y comunicación los profesores que formamos parte de la academia de teorías y metodologías de la comunicación perdón, de semiótica, teorías y metodologías, pensamos que sería una buena idea comenzando a dar a conocer lo que hacemos en el departamento, tanto la investigación que hemos realizado profesores del departamento como algunos ingresados de las carreras que se han dedicado a esta práctica. Entonces tenemos una serie de paneles, el objetivo es darles a conocer de una manera sintética, varias investigaciones agrupadas en torno a temas, si les interesa saber más sobre estas investigaciones con mucho gusto les podemos proporcionar los libros o los artículos que se han derivado de ella, incluso tenemos el proyecto subirlos también a la página del 30 aniversario. Como sabemos que también tienen un programa apretado de sus clases y más en este semestre que es tan corto, decidimos hacer un panel cada dos meses para no saturarnos tampoco. Pero están cordialmente invitados en la página del FACE, el 30 aniversario y también en el sitio del departamento está el rol de estos paneles en donde se estarán abordando diferentes temas y en cada tema con tres investigaciones en torno a ello. Bueno, pues voy a presentar al moderador de esta tarde, son tres profesores nuestros en la formación que me da mucho gusto presentarles y el moderador de esta tarde es nuestro jefe de departamento, el doctor Salvador Pelión Básquez, leo su currícula. Él es licenciado en medios masivos de comunicación de la UAB, que está nuestro, claro, maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara y doctor en estudios científicos sociales con especialidad en estudios de comunicación y la cultura por el ITESO. Fue ganador del premio a la mejor tesis en comunicación en México en la categoría maestría otorgada por el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, CONEI, en 2003. Fue becario del programa de CONACYT de becas mixtas de inversión en el conocimiento para realizar una estancia doctoral en la Universidad de Laval en Quebec, Francia, Canadá. Ha participado en calidad de ponente en congresos nacionales en diferentes partes del país e internacionales en Colombia, Brasil, Uruguay, Turquía y Estados Unidos. Es autor y coautor de varios libros y artículos relacionados con el estudio de la comunicación, entre los que destacan la construcción del acontecer, política y comunicación, democracia y elecciones en América Latina y la presocialización of future journalists and examination of journalism studies. Y Comunicación Pública y Transición Política, los rasgos de lo global en el periodismo local, un libro que próximamente se dará a conocer. Además, es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Comunicación y actualmente, como ustedes bien saben, nuestro jefe de departamento. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación, de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Comunicación y de la Asociación Internacional para los Estudios de Medios y Comunicación. Bueno, entonces él se encargará de moderar y presentará a nuestros invitados. A todos ustedes nuevamente, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto tener este auditorio lleno, nutrido de participación con nuestros estudiantes, algunos egresados, nuestras autoridades. Doy la bienvenida al decano del Centro de Ciencias Sociales, el doctor Daniel Eudave Muñoz, que nos acompaña, y al secretario administrativo, el licenciado Sergio Valdivia. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, nosotros estamos ahora en una doble celebración. Somos afortunados de tener esta doble celebración. Por una parte, los 40 años de nuestra universidad, en la cual pues nuestras carreras tienen sentido, ¿verdad? Gracias a esta estructura institucional que las hace posible y que nos permite estar organizando pues estas actividades, ustedes en la enseñanza, perdón, ustedes en el aprendizaje, nosotros desde la enseñanza, que es una de las actividades sustanciales de la propia universidad. La universidad tiene tres actividades sustantivas. La docencia es una de ellas, pero no es la única. Esta también, la de la extensión de la ciencia y la cultura, a través de la cual la universidad busca extender su actividad hacia personas que no forman parte de la comunidad universitaria, como sería la sociedad en general, a través de cursos, a través de programas por los medios institucionales, radio universidad, televisión universitaria, etcétera, en donde los comunicadores pues tenemos también una presencia importante y una actividad a desarrollar. Y otra de las actividades sustantivas de la universidad, la tercera, sería la de la investigación, que es una actividad que en el Departamento de Comunicación tiene poco tiempo, pero que gracias a que diferentes profesores se han ido formando en posgrados que los habilitan para la investigación, es que hemos podido ya impulsionar en esta actividad que fundamentalmente consiste en aportar conocimiento nuevo al campo disciplinar, al mismo campo del estudio de la comunicación. Entonces, en ese sentido, pues me da mucho gusto presentar a mis compañeros, que habremos de comentarles algunos de nuestros trabajos y, por supuesto, con una actitud abierta para que ustedes se incorporen en un diálogo a través de sus comentarios y a través de sus preguntas. En primer lugar, nos comentará su trabajo la maestra Doris Milda Flores Márquez, que ya es licenciada en Comunicación y Medios Masivos por nuestra universidad, por lo tanto, pues también es egresada nuestra, maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO y actualmente estudiante del doctorado en Estudios Científicos Sociales en esa misma institución, en la línea de Comunicación, Cultura y Sociedad. Es profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue cofundadora del Colegio de Estudios Sociales de Aguascalientes, AC, donde también fungió como directora de difusión y coordinadora del Seminario Permanente de Estudios Socioculturales. Participó en el proyecto Zumbido, Reyes Sociales y Calidad de Vida en Personas que Viven con VIH. Implementado en Jalisco y este proyecto fue finalista en el Desafío Estocolmo 2008. Participa en el Grupo de Investigación sobre Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y es columnista de la revista electrónica Razón y Palabra del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México. Entonces paso la palabra a la maestra Dulis Nita Flores para que inicie su participación. Muy bien, pues de entrada quiero agradecer de entrada la oportunidad de estar aquí. Para mí es un privilegio compartir la mesa con quienes fueron dos de los mejores profesores en licenciatura, con Salvador y con Juan. Y le agradezco mucho a Rebeca, le agradezco mucho también al resto de la academia y sobre todo a los alumnos que comparten con nosotros esta mesa. Alumnos, grandes amigos, autoridades, etc. Para nosotros es un gran privilegio poder dialogar con ustedes, así en cortito de las investigaciones que estamos haciendo y sentir que esto tiene algún sentido realmente, que esto sirve para algo. Y bueno, la investigación de la que les voy a hablar es acerca de la experiencia urbana y su vínculo con las prácticas de comunicación digital en Aguascalientes. Entonces, esto surge, la idea de investigación, quisiera platicarles que surge de una investigación previa que realicé sobre el logro inatorio gráfico. Y yo me preguntaba en aquel momento, o más bien no me preguntaba, sino lo daba por hecho, que con la presencia de internet, la proximidad física dejaba de ser relevante para el establecimiento de relaciones. Y me parecía muy importante ver cómo estas relaciones se realizaban a partir de las afinidades, independientemente de si las personas estaban en Guadalajara o en Londres o en donde fueran. Pero al mismo tiempo, cuando estaba terminando esta investigación, observé cómo mucho de lo que platicaban los blogs en sus blogs tenía que ver con las ciudades. Es decir, quienes estaban en el DF hablaran de cómo iban al bar y cita en la Pondesa, cómo tenían que pasar no sé cuántas líneas del metro para poder llegar a su trabajo, etc. Siempre estaban haciendo referencia al territorio físico. Y entonces, aunque establecieron relaciones con gente de otros lugares, realmente quienes podían estar en su entender el contexto desde el que estaban partiendo, eran quienes compartían la experiencia también de vivir en la ciudad. Entonces, ese fue un primer punto que me parece importante. Luego, en términos teóricos, vi también, tanto en una conferencia de Gilberto Jiménez, que hablaba del giro espacial y de la geografía humana y la geografía cultural, como también en el trabajo de Rebeca Padilla, que yo he sido asistente muchos años, o sea, si es tonta, finalmente vi cómo ella trajo literatura de Estocolmo, precisamente, en torno al giro espacial en la comunicación y a las geografías de la comunicación y las geografías mediáticas. Entonces, esto me empezó a hacer sentido con eso que ya había observado yo en mis blogs, que hablaban de la ciudad y que vinculaban mucho la comunicación digital con los trayectos y los recorridos dentro de la ciudad. Y posteriormente, también coincidió esto con la popularización de ciertas aplicaciones basadas en la geologización, en el caso de Forest Square, pero también estaba siendo cada vez más usado Google Maps, Google Earth, etc., que permitían hacer un acercamiento distinto a la ciudad a partir de los mapas y a partir de estas prácticas de puntear los lugares y colocar información sobre ellos. Entonces, esto derivó justamente en hacer una búsqueda para ver de qué manera se podía analizar el vínculo entre el espacio virtual y el espacio físico, o el espacio urbano. Uno de ellos es en torno a la infraestructura, a los flujos de comunicación. Manuel Castells, por ejemplo, habla del espacio de flujos frente al espacio de los lugares. El espacio de los lugares es donde nos encontramos algo físico y el espacio de flujos tiene que ver con todo lo que circula por las ciudades. Y entonces, a partir de estos estudios de la infraestructura y de los flujos, hay datos, por ejemplo, que nos permiten ver dónde se concentran los flujos y las prácticas de comunicación. Este esquema, por ejemplo, presenta la actividad del Foursquare de los tres meses más recientes. Si se fijan, hay áreas de Europa y de Estados Unidos que es donde resulta más intenso el tráfico de datos y el Foursquare. En México, en el TF y en Guadalajara, es donde hay mayor concentración. Aquí en Aguascalientes, en este esquema no se ve, pero en Aguascalientes, por ejemplo, si hacemos un acercamiento, encontraremos que la parte donde más se utiliza Foursquare o donde más registrados son los check-ins es en el norte, en la avenida Colosio completamente, y en Andal. Si nos vamos a Guadalajara, es en Andal. Finalmente, hay muchas preguntas que podríamos hacerse a partir de esto. Pero este tipo de trabajos, con grandes datos, en macrodatos, es muy complicado para gente sin recursos. Entonces, finalmente, incluso las grandes instituciones están preguntando de qué manera van a trabajar con estos datos, que son tan grandes en volumen, que de pronto resisten y manejamos, porque también dejan ver mucho de la vida social. Y entonces, yo opté por la otra vía, por ver los usos, las prácticas y los sentidos de manera más específica en las comunidades. Y me preguntaba cómo es incorporada la red en la experiencia urbana de los jóvenes y nuevos talentos. Finalmente, elegí tres grupos. Uno fue Tequila Valley, otro fue el movimiento fotocaminante y otro fueron los Vesicalios, para ver cómo están incorporando la red en sus actividades cotidianas y cómo esto le significaba su experiencia urbana. Luego, teóricamente, partí justamente de revisar cómo entendemos la experiencia urbana. En términos generales, hablamos de que la experiencia urbana tiene que ver con las prácticas de los objetos en espacios específicos de la ciudad, con las prácticas de los habitantes de la ciudad concretamente. Y estas prácticas se insertan en contextos políticos, económicos y culturales muy específicos. Si pensamos, por ejemplo, en qué tanta libertad tienen las personas en utilizar determinadas redes en determinados lugares, pues no estamos tan mal frente a otros países, pero hay lugares donde no pueden hacer uso de las redes con tal libertad. Igual, para no ahondar mucho en esto, voy a pasar a la siguiente parte, que tiene que ver con cómo incorporamos la tecnología. Un ejemplo es el iPod. El iPod altera la experiencia urbana porque es como ponerle una banda sonora que no estaba a los recorridos que hacemos. Y entonces, cuando tienes esa banda sonora que no estaba, se altera la experiencia porque ya no tienes los sonidos de la calle, de los camiones, de lo que sea, y a veces incluso no tienes la conversación de los otros, porque al final de cuentas es una tecnología que se incorpora y que te permite otras cosas, pero que quita uno. Entonces, en ese sentido, cualquier tecnología que incorporemos altera algunas cosas, lo cual no es negativo, pero sí es importante ver que hay cambios. Y esto es trabajado teóricamente en el asunto de los territorios informacionales que plantea el brasileño André Lemus. Él habla de que en los territorios informacionales justamente se habla de este vínculo entre el espacio físico y el espacio único, porque habla de que hay una resignificación de los lugares a partir de la incorporación de tecnologías, con el ejemplo que les tenía hace un momentito. Y aunque señala que la movilidad no es algo de nuestro tiempo, sino de toda la vida, se puede revisar cómo se entiende la movilidad en diferentes sociedades en diferentes tiempos, sí es un elemento que se resignifica justamente con la tecnología. Y entonces habla de tres tipos de movilidad, física o espacial, también los movemos, virtual o informacional, que tiene que ver con la conexión que tenemos a las redes, y cognitiva, que finalmente tiene que ver también con lo que imaginamos. Y estos territorios informacionales se sitúan en el cruce entre la movilidad virtual y la física. porque entonces hay diferentes capas que tienen información, la información física, pero también la información virtual que vamos agregando sobre los muebles. Metodológicamente, el acercamiento fue por medio de etnografía virtual y etnografía multiplicada que plantea Christenheim. Consistió en hacer observación en línea, pero también en hacer entrevistas, la mayor parte de las entrevistas coro-colectivas, algunas fueron individuales, y hacer observación participante con los grupos. Confieso que mi observación participante con los bicicálicos fue un gran fracaso porque no sé entrar en bicicleta. Entonces, los andaba yo correteando por la ciudad, pero fue muy bonito porque tengo muchas fotos de ellos, videos y demás, pero no me sirvió yo en la bicicleta, entonces no tengo la experiencia de eso. Pero en fin, continuemos por todo. Luego, les voy a presentar de manera muy breve algunos de los resultados de este trabajo. Entrada con el primer grupo, con Tequila Valley, fue con el que trabajé de hecho más tiempo. Revisé que el uso que hacen de internet es del grupo oficial de la comunidad, Tequila Valley es una comunidad nacional centrada en la innovación y el desarrollo tecnológico, no sé si la conocen. Les puede gustar, es muy interesante lo que plantean los chavos. Es una comunidad donde, por cierto, el líder de la comunidad en Angostanientes es un egresor también de esta universidad que ahora trabaja en software. Y como les decía, están centrados en la innovación y el desarrollo tecnológico y tienen la idea de que esto puede hacer que se dispare tanto la ciudad como el país, pero a partir del trabajo colaborativo. Entonces, tienen algunos eventos como el Super Happy Death House, donde presenta a alguien una idea que tiene que no sabe cómo resolver y entre todos los demás, proponen soluciones para ayudarlo. Y habiendo desarrolladores tecnológicos que son frecuencias, hacen ideas bastante interesantes que resultan útiles para resolver problemas prácticos. Entonces, bueno, en el caso de ellos, hacen uso del blog oficial de la comunidad nacional, pero con la etiqueta de aguas calientes para identificar cuáles son las cosas que publican y sobre todo lo destinan a la dilución de esos eventos. Luego, hacen uso también de Twitter, de Facebook y de Google Docs para estar compartiendo las cosas en las que trabajan. Estos son algunos extractos de las entrevistas. Este fue un testimonio de uno de los jóvenes que participan, donde habla justamente de la finalidad de Tequila Valley y de por qué él empezó a colaborar en esta comunidad. Porque justamente habla de esta transformación que buscan los jóvenes de ese grupo a partir de la tecnología. Y este es un testimonio de una joven que también participa en este grupo, donde justamente habla de este tipo de eventos que les comentó. Ella tenía una idea para su proyecto final de la preparatoria, no sabía cómo hacerla, le ayudaron muchas personas que estaban en el grupo y entonces a partir de ahí ella empezó a participar de manera más activa en el grupo, buscando hacer desarrollo tecnológico. Es una chica que trabaja con celulares y medio mundo que no sabe qué hacer con sus celulares, va y se los lleva porque sí, pues que se han visto en reparar. Pero al final de cuentas, siempre están buscando soluciones colectivas a problemas en los cuales pueda intervenir la tecnología. Luego, con otro grupo que trabaja es el movimiento fotocaminante. Ellos sobre todo usan la red, usan Google Maps para planear sus rutas, las rutas por las que van a caminar. Para entonces, todo el mundo conoce el movimiento fotocaminante. Bueno, para los que no. Es un grupo que consiste en salir a tomar fotografías por la ciudad, pero todo empieza y termina en Internet. Empieza cuando hacen la ruta en Internet, en Google Maps. Y dicen, por aquí vamos a caminar tal día. Entonces difunden la invitación en Facebook y en su blog. Posteriormente van, se reúnen, caminan y han llegado a tal nivel de compañerismo que a veces se quedan al cenar o a tomar café o chetas. Y finalmente, el proceso termina cuando suben las cosas que tomaron en el recorrido a Internet en una que van entendiendo como una galería colectiva. Entonces, usan la red justamente para crear y difundir los mapas en Google Maps. Usan Facebook, que también aquí es bastante interesante el uso que tienen de Facebook porque tienen tanto la página, que es como para toda la gente, para difundir sus fotos, para difundir su trabajo, las invitaciones, etc. Como el grupo que es para ellos, para discutir y para ponerse de acuerdo sobre las cosas que van a hacer o reírse de los chistes de la reunión más reciente, etc. Finalmente, se tienen muy bien establecido qué hace en cada uno de los espacios. Y tienen también Twitter y los blogs donde les decía que suben las fotos a manera de galería colaborativa. Y también aquí hay algunos de los testimonios. Este es el testimonio del fundador del movimiento fotocamilante, que curiosamente trabaja sobre hacer una memoria fotográfica de Aguascalientes, pero él no nació en Aguascalientes, que llegó aquí y trató de buscar cómo era lo más interesante de la ciudad. Y hablaba justamente de ver cómo se va transformando la ciudad y ver cómo podemos registrar esa fotografía y compartirlo a través de internet. Y luego, este otro testimonio de otro de los participantes tiene que ver justamente con cómo la fotografía se vuelve a pretexto para apropiarse de la ciudad y para ser amigos, finalmente. También tiene un motivo de sociabilidad, tanto lo que hacen en la calle como lo que hacen en la calle. Y finalmente, el otro grupo con el que trabajé, que fue el de los Biscicálidos, usa sobre todo Google Earth también para diseñar la ruta. De los Biscicálidos, todo el mundo los conoce. A todo el mundo se le han atravesado cuando trata de ir los marcas en la noche. Entonces, utilizan Google Earth para diseñar las rutas, Facebook, Twitter, YouTube, para difundir las actividades que van a tener, como justamente las rodadas de los marcas, pero en algunos otros casos tienen también funciones de cine y otros eventos. Y utilizan Skype también para ponerse de acuerdo y para comunicarse con gente de otros movimientos ciclistas en otros estados del país y del mundo. Y también el blog, donde van documentando las rodadas en sus fotos, en las rutas también, para invitar a la gente, etc. Y también hay un par de testimonios de las entrevistas que tiene que ver este hombre de más de 40 años, no quiso decir su edad. Él habla de cuáles son las razones que él considera importantes para que se desarrollara esta cultura ciclista en Agostelientes, partiendo del asunto de Agostelientes como un pueblo bicicletero. Pero que finalmente hay un asunto de coyuntura con los acontecimientos de violencia que vivimos en 2007 y 2008, donde la idea era permanecer replegadas en las casas. Y entonces habla de cómo Bicicélidos le dio como la... pues como la idea de la gente de salir y de apropiarse de la ciudad, desde su perspectiva. Y el siguiente testimonio es acerca de también de cómo a partir de la incorporación de las redes esto les permitió llegar a un número mucho mayor de personas. En el principio, en 2008, eran 20 monitos que eran por la ciudad en sus bicicletas y todo el mundo los echaba en el coche encima y de pronto ya tienen rodadas donde hay 1.500 o 2.000 personas. Y al fin de cuentas, gran parte del trabajo de la comunidad se ha construido a partir de los likes y Facebook y de todo esto que les permite estar en contacto y estar difundiendo constantemente sus actividades y recogiendo también las opiniones de ellos. Y bueno, para concluir... En términos generales, en Tequila Valley, el sentido de la ciudad es que la ciudad y el país se pueden transformar mediante el desarrollo tecnológico desde una cultura colaborativa y que la red para esto es una herramienta de difusión. Para los fotocaminantes, la ciudad se está transformando continuamente y la podemos registrar en fotografía y en ese sentido internet se vuelve tanto una galería para mostrar esas fotografías, pero también con una herramienta de difusión para llegar a las audiencias mayores, pero también para estar en contacto permanentemente como amigos que ya se hicieron dentro de Tequila. Y con los bicicálidos señalan que la ciudad requiere mejores estrategias de movilidad, de transporte sustentable, y para ello la red es una herramienta de difusión también en comunicación con los otros. Y como conclusiones generales del trabajo, de manera muy sintética, se aprecia la emergencia de una cultura de la colaboración. No podemos generalizar esto a toda la población, pero concretamente en estos grupos sí se busca la colaboración. La mayor parte dicen ser horizontales. Podemos matizar eso, porque al final de cuentas en todos los grupos incluso en los horizontales hay líderes y hay personas que destacan más que otras, pero finalmente la idea sí es colaborar en un plano bastante educativo. Luego hay una preocupación colectiva por la ciudad en relación con el desarrollo tecnológico, con los derechos humanos y el medio ambiente, con la cultura y el arte, etc. Pero también esto finalmente se configura como una expresión local de preocupaciones globales. Es decir, hay por ejemplo, movimientos de gente que sale a andar en bicicleta en otros lados, en Guadalajara, en Barcelona, etc. No es que alguno le haya copiado a otro, finalmente es como un asunto de interés por la ciudad, de búsqueda de hacer otras apropiaciones creativas del esfuerzo urbano, que en algún momento convergió, igual con la gente, con los otros dominantes. Hay otros grupos en otras ciudades también, algunos que han surgido a partir de este, otros que surgieron de manera simultánea, pero que finalmente presentan esta misma búsqueda de circular por la ciudad y de registrar qué es lo que hay y cómo se va transformando. Y también, en el caso de Tequila Valley, como les decía, es una comunidad nacional. De hecho, en el momento que tuvo mayor auge, fue como 2009, 2010. Todavía hay muchas actividades, pero finalmente la idea continúa de trabajar a partir de estos grupos, que saben muchísimo de tecnología, de trabajar colaborativamente para ver qué es lo que se puede transformar en sus ciudades completamente y en mi país. Y como decía uno de los entrevistados, y finalmente en el mundo, creo que es fuera un asunto de mis ingresos. Y bueno, hasta aquí le dejo por el momento, ya en otro momento si podemos discutir con mi yo. Calma, pues adelante. Bueno, pues Dori se autorreguló muy bien en el tiempo que le correspondía y no le permitió ejercer de tirano, para decirle, ya sí que acabó el tiempo. Bueno, al principio como que tuve mucha prisa en ya deshacerme del micrófono y pasarlo a los participantes y no planteé la dinámica con la que estamos trabajando. Cada uno de nosotros tendrá la posibilidad de exponer durante 15 minutos lo que ha realizado de una manera ágil. Y posteriormente, cuando terminemos las tres participaciones, todos ustedes podrán plantear preguntas y comentarios a cualquiera de las tres exposiciones. Entonces, una vez planteado este punto, pueden estar ahí agotando en nuestro cuaderno y memorizar la participación que quieran realizar. A continuación, el doctor Juan de la Cruz Bobadilla Domínguez. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad Intercontinental en el Distrito Federal. Maestro en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes con mención honorífica. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, también titulado con mención honorífica. Asesor y creativo publicitario en los sectores público y privado desde hace 27 años. Catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 1991. Ha publicado el artículo Diversidad Sexual, reflexiones sobre el mercado gay en Aguascalientes en el libro Rompiendo diques hacia una construcción de la equidad de género editado por la Universidad en 2006. Y ha publicado el libro en el que él es autor, Mercado Rosa en Aguascalientes de la preferencia sexual a las preferencias de consumo editado también por nuestra Universidad el año pasado. Ha participado en congresos en México a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, buenas tardes, el pacto de la misma es como agradecer el espacio que se nos unida y sobre todo por la nutria y la asistencia que tenemos. La verdad es que es todo por parte en ese sentido de trabajo que hemos estado haciendo con ustedes. Yo les voy a platicar de una manera muy sencilla que es lo que he estado desarrollando y de alguna manera desarrollando con lo que leí ahorita para entender cuál es mi línea de investigación, cuál es mi línea. Yo trabajo en lo que es diversidad sexual y pues yo le he estado abordando desde dos vertientes. Les voy a comentar prácticamente las dos investigaciones que he realizado hasta el momento. La primera es a nivel de maestría en la maestría en Mercado y Técnica cuando se dio digamos el final del curso en la maestría de los estudios pues a la hora de plantear cuáles eran las posibilidades de analizar una tesis a mí me resultó mucho la inquietud a partir de de una aproximación de lo que es el análisis del consumidor el acordar y acercarme a conocer y a descubrir y en un momento dado pues a plantear prácticamente nichos de mercado que eran considerados en ese tiempo pues como vírgenes como prácticamente no explorados en nuestro país aunque ya en el nivel internacional pues ya se tenía mucho tiempo que se habían trabajado desde los años ochentas incluso sin embargo en México no existía material de este tipo para mí fue muy interesante acercarme yo quería hacer algo en ese sentido pues distinto cuando me conocen y lo he compartido lo he platicado desde la licenciatura me ha gustado abordar temas en ese sentido quizá complicados alternativos mi misma tesis de licenciatura fue una tesis sobre rock en los ochentas en los ochentas hacer una tesis sobre rock si era medio digamos que medio osado pero digamos que con la maestría pues sí quise trabajar esta cuestión de abordar un mercado técnicamente y acercarme precisamente a este grupo hay grupos emergentes de monitos de mercado muy interesantes como los que son los metrosexuales que los conocimos muy de moda en los años cuventas y que de alguna manera planteaban esta ruptura en torno a las conductas y los hábitos de consumo y no más allá de eso incluso pues una recomposición en torno al orden genérico de ahí pues se cuadran a los DINCs que son las parejas de doble ingreso sin hijos que es otro segmento otro nicho derivado precisamente de lo mismo que pues tiene mucha prevalencia en otros países en veces del primer mundo pero digamos que nuestro país pues se encuentra por cuestiones de idiosincrasia y pues sabemos finalmente la estructura familiar es el caso que tiene en cuanto a su vigencia de una manera muy muy estructurada de manera histórica y esto impedía hay pedidos que los DINC se manifiesten en nuestro país pero el mercado del segmento B pues es un segmento que en ese sentido pues tiene una amplia aplicación en cualquier parte del mundo entonces yo me acerqué a aquí de Remicho aquí fue muy interesante originalmente se planteó que se hiciera un estudio cualitativo yo quería hacer un estudio cualitativo básicamente en torno a secciones de grupo a grupos locales de precios a profundidad al final tuve aportación de varias asesorías tanto en México como aquí en la universidad y se planteó que se abordara de una manera mixta dejando la parte cuantitativa por el hecho de que como no había ningún antecedente en torno a a este segmento haberse estudiado pues tenía yo que aportar de alguna manera un cierto un cierto margen de la población entonces así se hizo una encuesta se hicieron las entrevistas a profundidad que fueron mis instrumentos y pues yo me acerqué a explorar en los rascalistas cómo estaba compuesto prácticamente lo que es el segmento de la diversidad sexual pero enfocado directamente a lo que es el segmento gay tanto en hombres como en mujeres y pues aquí las dificultades fueron bastante de entrada pues obviamente yo me tenía que circunscribir a la población que estuviera visible es decir la población que prácticamente ejerciera prácticas y que creciera en un momento dado una visibilidad que los pudiera identificar que los pudiera tener localizables para poder ejercer el estudio esto obviamente pues partaba en un momento de la muestra en el sentido de que esta muestra tenía que estar acotada en función no de la cantidad de población del universo existente sino en función de la gente que se desigencia aquí hay algo que es muy interesante que yo me he ahorita me he topado con el pasar del tiempo esto es decir eso que les estoy comentando eso es en el 12.004 o 2005 en esa época por ejemplo la población femenina prácticamente era pues inexistente en términos visible la población de chicas lesbianas y ahorita en la actualidad sucede que cuando uno sale precisamente a los sitios de encuentro a los lugares de oso y entretenimiento que existen localmente para el segmento pues a darme cuenta que hay una emergencia y una presencia y una visibilidad de las mujeres bastante relevante muy significativa y esto pues completamente nos habla de cómo las transformaciones se dan y que finalmente como yo me acerqué a los individuos en términos de percepciones de actitudes de preferencias pues ahí es donde vemos precisamente que las historias de los sujetos y de los individuos vemos prácticamente las transformaciones sociales no es por hablar de un simple dato concreto que yo me he carcatado en los años que se han ido dando ya después cuando se hizo las investigaciones dice otra de las problemáticas fue cómo entrar a los sitios en esa época pues para ubicarlos prácticamente no más existían solo sitios de encuentro de una manera pues digamos el concepto de un año o el típico o el que en un momento dado convertía a la mayor cantidad de población que era en el abisco bar mandiles actualmente ya existente se encontraba en el perimetro ferial aquí lo interesante de esto es como desde ahí vemos que será pues ahora sí que esta especie y digo especie porque ahorita lo voy a matizar de apropiación de los espacios públicos en función precisamente de cómo un lugar de este tipo se encontraba clandestinamente porque nunca tuvo el entrego nunca tuvo identificación pero se encontraba en el primer cuadro de la ciudad se encontraba convergiendo en una zona perfectamente identificada muy accesible de la esquina prácticamente de López Mateos y Primera Niño este lugar pues en épocas de Feria era un lugar ampliamente concurrido no solamente por el segmento sino por feriantes lo cual hacía en este sentido la oferta de pluralidad y un método de convergencia de intereses y de prácticas de ocio pues todavía más interesante yo hice la mayoría de las encuestas prácticamente en Arimandiles otra parte las hice en el río el río es un antrodisco está ubicado prácticamente en Jesús María después pasó a llamarse Liquid ahorita lo que se llama Moshe algo así entonces todavía sigue existiendo ha tenido distintas transformaciones y pues las entrevistas se aprofundieron a partir de una base de datos que yo obtuve a partir de tener contacto con las organizaciones de la sociedad civil que se encargan de trabajar con la comunidad en este caso Colectivo Serguei que es la institución prácticamente más antigua que tenemos aquí localmente que de hecho sucedió a Falcons que Falcons fue la primera en principios de los noventas que trabajaba básicamente sobre el IH el Colectivo Serguei de Amascalientes pues tiene más de 15 años y ahí lo acerqué con ellos y me dieron totalmente pues la apertura para poder acceder a tener contacto directo con personas y aparte pues para también en Mandiles poder operar pues lo que también se da esta cuestión que es interesante si se pone como parte del elemento coyuntural el gerente de Mandiles es el coordinador de Colectivo Serguei entonces ahí vemos como lo interesante como se fusionan por una de las cuestiones si queremos ver así de lo que es ofertar espacios para la comunidad pero también ofertar un espacio en términos de cultura de formación de integración y de proyecto social cuando desarrollé ya la investigación les digo fue interesante cotejar lo que salió con la encuesta con lo que salió con los ejércitos en profundidad ahí de mi interés primordial era conocer o detectar un primer acercamiento porque el monarx fiscal les digo nada respecto al nivel local y pues incluso me debo decir prácticamente nacional en esa época había nada más un estudio hecho por la agencia de investigación de la riva y asociados pues lo estaba recién hecho este estudio fue de hecho mi referente en donde pues se acercaron a través de también otros instrumentos ellos agregaron etnografías agregaron otro tipo de herramientas poder acercarse y generar tipologías en torno al segmento tanto de hombres como de hombres yo no quise tomar las tipografías como referente sino más bien las variables que fundamentaban y permitían ubicar por qué el segmento era relevante en términos metodotécnicos que si nos ponemos a ver pudiera entrar a sonar quizás un poco cuestionable el hecho de hablar de una minoría poblacional pero en este caso se les llama minorías significativas dado precisamente las condiciones que se representan a nivel mundial en cuanto a cualidades es decir hay carencia de gasto primario puesto que no hay hijos aunque ya tenemos en la actualidad esta aprobación de la adopción en el DF finalmente no es algo constitucional ni es algo común sino que no hay gasto primario hay una prevalencia de conductas hedonistas y aparte hay una no propensión al ahorro toda esta cuestión de las conductas hedonistas y la no propensión al ahorro se dirige mucho a un estado de vida en donde los niveles de bienestar se conjugan mucho en un deseo imperativo sobre lo que es el nivel de que la compra y la posesión de bienes y servicios hasta cierto punto legitima y abre un espacio de inserción social para los sujetos es decir si la homofobia de alguna manera margina y excluye a los individuos a través del consumo se puede ejercer este aceptamiento para poderse de alguna manera integrarse socialmente y ahí la importancia que guarda en un momento dado y en un momento dado es el dominio público pues el estereotipo el sujeto gay que se ha manejado como un estereotipo precisamente a veces muy gastado en torno a esta cuestión hedonista de culpa al cuerpo de culpa a la obtención digamos de bienes muy llegados a lo que es el arreglo personal a un estilo de vida que se puede quizás llegar a juzgar como frígulo o superficial ¿no? sin embargo yo me acerqué en este plano y me encontré con muchas ahora sí que hallazgos en términos de muchas cosas que yo no me esperaba la condición aquí de estos factores que les digo sean atractivos el segmento si no es bien reflejados localmente ahora en esta parte nacional y otras variables que se agregan esta cuestión por ejemplo de la movilidad social es decir en el segmento gay a nivel mundial se puede decir que las investigaciones que se han hecho han llegado hasta cierto punto a establecer un parámetro en donde se ubica que los niveles de movilidad social son muchísimo más altos que los de la población heterosexual es decir el paso de un nivel socioeconómico a otro asemiente se ve de una manera más frecuente y de una manera más significativa otra de las variables pues también es la cuestión del acceso a ciertos productos y servicios o la creación de los mismos en aras de generar espacios de convivencia o espacios de ocio que puedan en un momento dado converger y crecer un centro de comunidad aquí por ejemplo el igualdad de los resultados fue muy interesante ver cómo se han apropiado de algunos lugares sabemos muy bien que el eje y el centro de la vida de cualquier sociedad pues prácticamente son es el centro de la ciudad por un mero aspecto de geopolítica sin embargo aquí fue muy curioso ver que a mí me resultó que el lugar del ponderante de reunión en aquella época era y me salió en la diferente en la entrevista profundidad en la encuesta en la encuesta salió que era el VIPS el VIPS del centro el VIPS que está ahí en Expo Plaza y en las entrevistas salió que era el Sambor del centro no el Sambor de aquí de la Universidad sino en el centro era uno de los lugares más frecuentados además de una asistencia al antro en los varones hasta de dos meses a la semana las mujeres eran mucho más espaciadas la compra de productos mirados al uso y en entretenimiento y en servicios pues es la variedad de que yo estudié o sea yo no hice un abordaje a nivel consumo en general yo me abordé sobre variables muy concretas cuidado y arreglo personal y yo soy entretenimiento ¿por qué? pues porque fueron las que en el estudio que yo tomé como oriental entre el parámetro eran las que salieron más sobresalientes y yo quise para que vea y para digamos que regionalizar cuál era el efecto que se tenía local otra de las cosas que se me hicieron muy interesantes de hallazgo fue el hecho de que el gimnasio si nos ponemos a ver también estaba establecido como una especie de lugar incluso hasta de encuentro y fue interesante ver que prácticamente la mayoría de mis informantes pues muy pocos reportaron esta asistencia que a veces se estereotipa también como muy así va el gimnasio la fidelidad hacia las marcas fue otro aspecto importante porque ahí opera completamente distinto en el caso de las mujeres son más fieles a las marcas que los hombres al menos eso me resultó a mí pero las razones son completamente distintas en el caso de las chicas lesbianas es por si llegan a una marca en función de su practicidad su funcionalidad y su calidad y en ese sentido hay un pragmatismo en el consumo es decir es el aspecto militario que se potencializa por encima de la marca cosa contra ella en el caso de los barones en el caso de los barones era mucho más cambiante la prueba la experimentación sobre las marcas de manera que la fidelidad era muy relativa pero esto era en aras de estar probando siempre lo nuevo de estar probando siempre cuáles eran las innovaciones lo que estaba de moda lo que estaba de moda guardia y sobre todo en este afán de estar siempre ahora sí que en lo último como una presión incluso hasta de estatus esto pues digo muy en resumidas cuentas es lo que en un momento dado la primera investigación arrojó era un primer acercamiento y pues esto está en el libro que se publicó el año pasado y después el paso siguiente es la segunda investigación es lo que también se hizo de alguna manera como un salto pues muchísimo más ahora sí que fuerte en todos aspectos fue para mí la verdad algo que pues significaba un reto era seguir la misma manera en investigación también por bien expresa la recomendación de mis tutores y lo que hice pues ya en el doctor en la fe en ciencias sociales pues era darle el cuerpo sociológico es decir ahora vamos a trabajar la diversidad pero desde la perspectiva que nos da la sociología vamos a ahora sí que a ver también este mismo espacio público pero no como un instrumento o un vehículo de consumo sino como ahora sí que otra vertiente y a mí lo que fue mi punto de interés y por lo que la investigación doctoral la realicé fue básicamente el fenómeno de la visibilidad lo que a mí me llamó la atención fue producto que a ver me acercado primero al mercado y ver cómo este mercado se comportaba pues dame cuenta de que los niveles de visibilidad prácticamente cada vez son más frecuentes son más intensos son de edades más tempranas y ese reconocimiento de la identidad pues ha pasado con un flujo que es cada vez más dinámico y más explícito de alguna manera entonces mi tema de interés mi foco fue la visibilidad pero algo que fue muy curioso que no me dejarán mis compañeros es que uno se plantea una cosa al principio de la investigación y al final acabó uno haciendo algo que más que haciendo algo resulta ser algo distinto mi tema fue la visibilidad gay como estrategia como estrategias para la visibilidad gay trabajando como categorías de análisis la identidad el proceso de construcción de la identidad de los sujetos después la masculinidad es decir cómo se resignifica la masculinidad en función de cómo se construye la identidad y después la homofobia como precisamente el artefacto o el dispositivo en un momento en que se enfrenta el sujeto producto de los que ya conocemos el hecho de representar una identidad pues que es transgresora entonces en ese sentido pues fue muy curioso que esto que empezó como estrategias para la visibilidad acabó siendo pues prácticamente en el examen el examen resultó y que pues a lo que me hizo favor de hacer si no da ahí fue testigo pues cómo se constituye el sujeto fue una cuestión más que nada de al final llegó a ser la subjetividad en el proceso de constitución del sujeto lo cual pues sí me dio gusto porque pues sí se fue más allá de la visibilidad y en ese sentido pues lo que surgió aquí como 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 aspectos modales a investigar gracias aspectos modales a investigar fue precisamente esta cuestión de cómo los sujetos han vivido este proceso cómo lo han construido y cómo finalmente se da este efecto aquí lo interesante fue que la visibilidad ya no lo había como estrategia sino que es una mediación es una mediación social y lo que aquí en un momento dado la visibilidad representó fue por un lado un vehículo para la desinformación de una identidad transgresora y por otro lado en términos de uso del espacio tanto en el grupo primario en el entorno inmediato en el espacio público y por otro lado como una forma de expresión como una manifestación precisamente de esta identidad a partir de la visibilidad yo trabajé en este caso como método lo que es las historias de vida usé el método biográfico un método que se me hizo fascinante puesto que uno prácticamente se mete completamente en la vida de los sujetos para poder desentrañar todos estos procesos yo tuve cinco informantes y lo trabajé concretamente pues de un grupo que existe aquí en la universidad que seguramente muchos ya van a escuchar hablar de ellos es un grupo que se constituyó en el 2010 que es el grupo pionero la primera vez que en la universidad se manifiesta estudiantes de la universidad sexual es el grupo de Gallo CFFT en acción y pues con ellos se venían trabajando hasta la fecha apoyo al grupo las actividades que realizan y ellos fueron mis informantes con un seguimiento de trabajo etnográfico de trabajo también en el sentido geográfico a lo largo de prácticamente más de dos años en donde se obtuvo este acompañamiento tanto a las actividades del grupo como a las filas personales de cada uno de ellos para poder a partir de ello pues les digo desentrañar esta parte de cómo se constituían los sujetos y pues por último ya me he comido el tiempo prácticamente nada más quisiera decir que creo que uno de los grandes logros y avances que la visibilidad en sí misma ha generado al mundo en general es precisamente el poder hacer que las sociedades en la actualidad las sociedades modernas las sociedades auténticamente democráticas y progresistas pues puedan abrirse en el ámbito de los derechos humanos a una inclusión a todos los seres independientemente de sus formas de amar de sus formas de ser y de sus formas de pensar que es una de las cuestiones que a mí en ese sentido me interesaba más precisamente abordar aquello que va más allá incluso de esta cuestión de romper un orden genérico de romper un orden heteronormativo sino que lo que el sujeto en sí mismo pues ahora sí que manifiesta ¿no? y pues por ahorita creo que sería todo lo que pueda comentar ya después en la ruta si surge alguna cuestión pues con mucho gusto abundaremos en ello me corresponde entonces la última participación quienes me antecedieron mis compañeros Doris y Juan plantearon una forma de acercamiento al estudio de la comunicación de manera más bien antropológica en mi caso yo me planteo preguntas y problemáticas más bien de tipo sociopolítico en ese sentido pues este trabajo de comunicación pública e internet tiene esta orientación de tratar de indagar qué es lo que pasa con el ejercicio del poder político frente a nosotros todos nosotros como ciudadanos y específicamente con el uso de las herramientas tecnológicas en este caso intermedio la comunicación pública es un campo un subcampo de estudio de la comunicación que ahí me parece muy interesante porque fíjense nada más todos los fenómenos comunicativos que están colocados allí está colocada como pilares de este planteamiento la comunicación política por un lado la comunicación política no entendido como la mercadotecnia política que hacen los candidatos es una visión muy reduccionista de la comunicación política sino la comunicación política entendido como la participación que tenemos todos en el espacio público los ciudadanos los medios de comunicación los propios políticos las empresas etcétera todos nosotros tenemos una participación allí en menor o mayor medida entonces eso sería uno de los pilares importantes el otro son los medios de comunicación porque finalmente los medios constituyen los dispositivos de comunicación más importantes en la actualidad todavía incluso los medios tradicionales la televisión la radio el propio periódico siguen teniendo una importancia fundamental en la difusión de las ideas pero sobre todo también en la difusión de los proyectos políticos de quienes ejercen el poder de quienes tienen la posibilidad de señalar qué es lo que se tiene que hacer y que incluso también orientan hacia la invisibilización de otros proyectos con los cuales pues había alguna pugna ¿no? a través de diferentes formas algunas de ellas bautizadas de manera muy espectacular como la guerra sucia contra ciertos personajes o proyectos etcétera pero todo esto toda esta contienda será en una arena es una arena de lucha que son los medios de comunicación y en medio de estas dos grandes prácticas de la comunicación pues están otras prácticas más específicas como el periodismo el periodismo generado desde los medios pero también otro tipo de prácticas como la información ciudadana o el periodismo ciudadano las relaciones públicas que son actividades que realizan principalmente los comunicadores profesionales para vincular diferentes espacios en el ámbito público la publicidad tanto la comercial como la social y también la comunicación en redes y aquí en la comunicación en redes está tanto la forma en la que se establecen vínculos entre los diferentes grupos sociales que sería la construcción de una red social más allá del nombre genérico con el que conocemos a ciertas plataformas en internet como facebook y twitter pues las redes sociales son los vínculos que tenemos entre nosotros la forma en la que nos vamos conectando con los demás pero también estarían allí el uso de las redes cibernéticas que es donde se establecería este trabajo que ahora les voy a presentar pasamos a la siguiente diapositiva y bueno algunas precisiones con respecto a este subcampo de trabajo que serían como dimensiones de la comunicación pública una de las dimensiones más interesantes es la consideración de plantear en el horizonte posible alcanzar una democracia de tercer nivel o una democracia comunicacional digamos que la democracia de primer nivel sería cuando se establecieron todos esos derechos políticos entre los cuales el principal está el derecho a votar y a ser votado el derecho a ser elegido también entonces ahí se establecería como el marco normativo que da pie a la democracia moderna como la conocemos en la actualidad luego después viene otro periodo otro momento de la democracia que sería esta democracia de segundo nivel en donde se ciudadanizan ciertos procesos que antes el estado los realizaba aparecen las instituciones ciudadanizadas en el caso de México pues tenemos el Instituto Federal Electoral los institutos electorales en los estados el Instituto de Acceso a la Información Pública entre otros y la democracia del tercer nivel sería la posibilidad en la que podamos entrar en un espacio conversacional que el espacio público sea un lugar en donde todos podamos plantear nuestras opiniones que esas opiniones sean respetadas que esas opiniones además sean tomadas en cuenta para programar políticas públicas y quienes plantean esta idea hablan de un esquema deliberativo es decir de una discusión abierta pero también del derecho que todos tenemos a la visibilidad pública que un poco caricaturizado se ve así como nuestros 15 minutos de fama que todos pudiéramos ser visibles públicamente para plantear lo que pensamos lo que sentimos y discutir directamente cara a cara con aquellos sujetos que aparecen como los administradores del espacio público que por lo regular son los políticos también en esta etapa de la comunicación pública aparece un esquema mediático conversacional en donde vemos como los conductores de los medios nos hablan en segunda persona cara a cara nos dice López Dóriga en la noche usted que opina acerca de y directamente nos plantean ustedes bueno ya prácticamente son generaciones muy recientes ya nacieron con este esquema de vínculo de los presentadores en los medios de comunicación con las audiencias pero antes no era así antes era de manera más general y bueno esta es un planteamiento que se le hace también desde este subcampo hay hibridación de prácticas comunicativas en donde se hibridan el periodismo y la publicidad en donde se hibridan los géneros de ficción con la presentación de la realidad entonces de pronto hay confusión en la manera en la que los medios nos presentan la realidad vigilan el entorno que de manera ideal esa era una de las funciones fundamentales de los medios de comunicación y pues empiezan a aparecer estas situaciones que ya de pronto crean confusión en qué es lo que en realidad están presentando los medios de comunicación pasamos a la siguiente diapositiva entonces en este marco de discusión y de reflexión sobre la comunicación es que se plantea esta pregunta de investigación que da origen al trabajo es un estudio comparativo que busca identificar cómo usan los gobiernos de las ciudades de Aguascalientes y de la ciudad de Quebec de la ciudad de Aguascalientes y de la ciudad de Quebec el internet frente a las necesidades de comunicación e información de los ciudadanos considerando que Aguascalientes es una sociedad en transición a la democracia es decir un contexto en el que la democracia aparece frágil aparece débil en la que todavía tenemos rezagos respecto a las prácticas democráticas que estarían en el ideal de una democracia como por ejemplo el respeto al voto de todos que nadie esté por encima de la ley que todos los que cometan delitos sean castigados sean sancionados etcétera bueno todos esos todavía son elementos que estarían débiles en una sociedad en transición a la democracia mientras que Quebec aparecería como una democracia fortalecida esto no quiere decir que sea una sociedad perfecta por supuesto que también tienen sus cuestiones que todavía habría que superar pero que finalmente tienen un camino un poco más adelantado que nosotros en la cuestión del respeto a la democracia entonces en ese sentido si existe diferencias en la manera en la que usan internet los gobiernos o no la hipótesis de la que partíamos planteaba que existirían algunas diferencias pero que de fondo no que de fondo los gobiernos estarían orientados por cierta ideología con respecto al uso de la tecnología en la que de pronto parece como que eso resuelve todos los problemas de comunicación con la gente y seguramente a ustedes les ha pasado que de pronto vienen a la universidad a querer hacer algún trámite y les dicen en una ventanilla no pues tienes que verlo en la página de internet ¿por qué en la página de internet? si aquí estoy ya resuélveme no es que es solamente como que ese es el esquema de una ventanilla electrónica en donde se despersonalizan las instituciones y parecería pues como que esa sería una solución hay dos grupos de investigación desde la Universidad Laval de Quebec que apoyan este trabajo y ahí están los nombres pasamos a la siguiente diapositiva la metodología está planteada en tres técnicas una es el análisis de contenido cualitativo de los portales de internet de ambas ciudades la otra son entrevistas en profundidad con desarrolladores de comunicación web en Aguascalientes y en Quebec y otra estrategia que utilizamos fue tener acercamiento con organizaciones ciudadanas aquí fue una metodología un poco libre no bajo una técnica particular sino que hicimos diferentes tipos de acercamientos hicimos entrevistas focalizadas por aquí allá veo atrás a Angie Contreras que nos ayudó a realizar ese trabajo de entrevistas con organizaciones ciudadanas desarrollamos también un curso con estas organizaciones para darles a conocer algunas herramientas de internet y como ellos podían usarlo en su práctica pero la finalidad real de ese curso era que ellos reflexionaran ante nuestra mirada como es el uso que hacen ellos de internet en relación con las posibilidades que les dan los propios portales de los gobiernos pasamos a la siguiente diapositiva entonces de manera general les voy a hablar de tres resultados de la investigación para no cansarlos mucho en primer lugar vemos que hay diferencias formales en las estrategias de la comunicación web que son diferencias muy importantes por ejemplo el portal de la ciudad de Aguascalientes es un portal en donde se da una presencia importante de la alcaldesa hay una sinergia de comunicación que es posible verla en el propio portal en donde lo importante es construir la imagen del funcionario en turno y todo toda la estrategia todas las noticias toda la información todo lo que aparece en el portal tiende a fortalecer una imagen favorable respecto a la alcaldesa de Aguascalientes mientras que en el portal de la ciudad de Quebec los funcionarios son completamente de bajo perfil no aparecen en la portada del portal este para poder acceder a sus currículums no solamente del alcalde sino también de de todo el cuerpo edilicio de la ciudad de Quebec sus currículums y sus mensajes pues hay que navegar un poco para poder saber en donde están colocados estos personajes pero son informaciones que se dan respecto a los programas de la ciudad respecto a noticias respecto a diferentes actividades en donde los funcionarios están completamente invisibles la prioridad de allí es la construcción de la imagen de la ciudad y no del funcionario y esto permite darle continuidad a la estrategia de comunicación gubernamental frente a la ciudadanía sin que haya rupturas cada vez que aparece un nuevo alcalde a través de las elecciones las redes sociales también es muy interesante porque en el caso de Aguascalientes hay una saturación de redes sociales entonces prácticamente cada dirección municipal tiene su página de facebook tiene su twitter tiene su canal de youtube y entonces pues hay como una gran presencia de cada una de las dependencias mientras que en el caso de la comunicación en que ve allí al contrario ahí parece como que hay deficiencia en el uso de las redes sociales únicamente tienen twitter y youtube y en la entrevista comentaban que han desistido del uso de facebook porque gestionar facebook les implicaba muchísimo tiempo y pocos resultados como gobierno de la ciudad que era mucho más fácil trabajar con twitter en donde se dan mensajes directos y cortos a los interesados y facebook exigía una interacción mucho más amplia y bueno pues esto también plantea las formas de interacción entre el gobierno y los ciudadanos porque también bueno hay que reconocer pues estas diferencias entre el acceso a recursos y a tecnología que se tienen en ambos contextos en una sociedad pues más rica y nosotros una sociedad pues un poco más este marginada en donde el ambiente tecnológico que existe en Quebec es muy interesante por ejemplo el hecho de que haya señal de wifi en los camiones urbanos pues es una situación que da que pensar y al mismo tiempo una estrategia que ha ido creciendo cada vez más de tener toda la sociedad con internet gratis para toda la población aprovechando los nodos de internet de los negocios de los restaurantes de los hoteles etc pidiéndoles que abran la señal de manera libre para que todas puedan consultar y al mismo tiempo que pueden ellos pues colocar publicidad de sus negocios de esta manera fue una negociación ha sido una negociación que el gobierno de la ciudad ha tenido ahí con los negocios otro de los resultados serían tres niveles de comunicación tres niveles tres niveles comunicativos que nosotros estamos considerando en la comunicación web entre los gobiernos y la ciudadanía que es en primera instancia el tipo de información como un primer nivel qué datos y qué calidad de datos ofrece el gobierno a través de sus dispositivos y de sus portales a la ciudadanía en el caso de Aguascalientes por ejemplo la información es bastante restringida y se limita a ciertos programas a los cuales se les quiere dar prioridad y a los boletines de prensa que se publican en el portal mientras que en el caso del portal de Quebec pues sí hay una preocupación por tener una información más abierta de actividades de programas de noticias y hay también un vínculo a un repositorio de información pública en Canadá no es necesario hacer una solicitud a a un organismo que sería el equivalente del IFAI en México en Canadá todos los documentos públicos están colocados en un repositorio al cual puede la ciudadanía entrar directamente y jalar el documento la información que requiera que necesite para hacer con ella lo que quiera porque para eso es información que pertenece a toda la sociedad entonces esa sería una una diferencia que vemos en el caso de los niveles comunicativos en el caso de la información el segundo nivel que sería el de la expresividad es la posibilidad que existe de que la gente pueda comunicarse con los funcionarios y recibir respuesta para solucionar problemas específicos y el caso de la comunicación del tercer nivel el nivel que ya consideramos una comunicación más densa ese no lo pudimos ver en uno de los dos casos aquí estábamos planteando la posibilidad de que los espacios de internet de los gobiernos fueran verdaderamente espacios públicos de los cuales nos pudiéramos apropiar nosotros como ciudadanos y por ejemplo que pudiéramos gestionar allí un grupo de discusión que un ciudadano pudiera administrar ese grupo de discusión que pudiera que pudiera colgar un blog que pudiera tener ciertas formas de uso de ese espacio eso sería como una definición de un espacio público en una democracia de tercer nivel desde la perspectiva de la comunicación pública y pues definitivamente ese tipo de práctica comunicativa no lo encontramos en ninguno de los dos casos y en tercer lugar las lógicas profesionales de la gestión de la comunicación web piense que en Aguascalientes y en México en general supongo el desarrollo de la comunicación está principalmente gestionado por los ingenieros y no por los comunicadores o ya hablemos por lo menos de alguien con una formación en el ámbito social no principalmente por los ingenieros porque son los que resuelven los problemas técnicos y los comunicadores aparecen como subordinados a los ingenieros los comunicadores y los diseñadores para llenar de contenido el esqueleto que los ingenieros arman como estrategias de comunicación web a excepción de la universidad aquí en la universidad la gestión de la comunicación web está en el departamento de comunicación y relaciones públicas y tienen empleados a los ingenieros para resolver los problemas técnicos es lo mismo que sucede en la ciudad de Quebec también ahí la comunicación está trabajada por los comunicadores y son los ingenieros los que están anexos al trabajo para ayudar a solucionar los problemas técnicos pero la comunicación web es principalmente gestionada por los comunicadores si pasamos a la siguiente diapositiva ahí únicamente les pongo el ejemplo de cómo es el portal de la ciudad de Aguascalientes solamente un ejemplito ustedes pueden entrar directamente y revisarlo con calma en la siguiente diapositiva está el ejemplo del portal de la ciudad de Quebec en el caso de la ciudad de Quebec tiene también la versión en español allá en la esquina superior derecha hay unas letras en amarillo que son los enlaces a la versión en inglés y a la versión en español del portal con lo cual ustedes pudieran revisar también ahí algunas alguna información que están en esos siglos y en la siguiente diapositiva vemos ahí por ejemplo esto que yo les decía del uso de las redes sociales por prácticamente todas las dependencias municipales y en la siguiente diapositiva que este es bueno el enlace tecnológico en el momento en el que realizamos las entrevistas en la ciudad de Quebec estaban en un proceso estaban en una competencia a nivel mundial para convertirse en la ciudad inteligente del año 2012 estaban como finalistas con otras siete ciudades en el mundo finalmente la ganó una ciudad en California me parece que se llama Riverside que ganó este reconocimiento como la ciudad inteligente del año pero la ciudad inteligente incorporaba pues conexión libre gratuita de todos los ciudadanos una infraestructura tecnológica pues que fuera digna de llamar la atención pero también el acceso a centros de conocimiento en donde la universidad pues era parte importantísima de estos centros de conocimiento y de innovación y la manera en la que la universidad estaba vinculada con la propia sociedad y con la ciudad entonces de manera general pues eso sería parte del trabajo que estuvimos realizando en este estudio comparativo muchas gracias ahora sí ustedes sirven la palabra si hay comentarios preguntas que quieran hacer a cualquiera de los participantes adelante así es mi pregunta es para Doris Miel Básicamente, tú planteas que la etiología colectiva es en base a las subculturas de cada estado, cada localidad, porque de ellas depende la unión de cada una para formar algo, que ya sea algo, que se haga algo concreto. Porque no es lo mismo que piensa un reggaetonero o un punk, y así se van diferenciando las clases. Y pues ellos tienen una ideología de tal vez un cambio social hacia otra cosa, y enfocan la tecnología hacia otra cosa. Y no sé, tal vez los punk lo enfocan hacia la música, y ese es su cambio ideológico. Y entonces, por lo que veo, lo que conocemos, lo de los visicalitos, es como gente que se unió en una sola forma, y de ahí se fueron ingeniando o montando más, no sé, discos y subculturas a ese tipo. Entonces, ¿cómo se podría hacer algo colectivo si son tantas subculturas que no saben cómo emplear los galles, o por diferencia de las clases sociales, porque algunos pueden, tal vez, comprarlos, otros solamente rentarlos, y, pues, así se podría, ¿cómo se podría hacer esa unión de clases sociales con las subculturas y llegar a un fin colectivo? Bueno, lo que pasa es que en este ejemplo que pone, de los visicalitos concretamente, dentro de lo que yo expuse, hay una cosa que tendríamos que considerar, ese es el punto que los une, el asunto de la búsqueda de la movilidad y el transporte sustentable es lo que los une como visicalitos, pero dentro de ellos, o sea, finalmente son parte de otros grupos también. No sé si les ha tocado ver en las rodadas que de pronto, el tipo de bicicletas, si dejan ver una pertenencia diferenciada a cierto tipo de grupos, ¿no? O sea, hay bicicletas mucho más decoradas, hay bicicletas muy de niñas, hay bicicletas más cholas, podemos decir, o sea, finalmente sí, hay una serie de grupos dentro de este grupo en torno a un fin común. Ahora, el asunto de la tecnología fue algo que discutí bastante con ellos en las entrevistas, tanto con los bicicálios como con el movimiento fotocaminante y con Tequila Val. Hay un asunto de diferencias en el acceso que se tiene en diferentes grupos sociales en Aguas Calientes, pero no solamente en el acceso a internet en sí mismo, sino incluso en las habilidades que diferentes grupos tienen para usarlo, que diferentes ejércitos tienen para usarlo, y tiene que ver también eso con las trayectorias, con en qué momento incorporar un internet en su vida, con si tienen o no, ver en su casa, qué tipo de intereses tienen, qué tipo de cosas hacen. Al final, por ejemplo, presentaba yo una escamita donde dice para qué lo usan principalmente, o cuál es el sentido que le dan a la red de estos tres grupos, y no es el mismo. O sea, hay usos diferenciados a partir de los intereses en los grupos, y pues al final de cuentas esto nos muestra un panorama bastante amplio, bastante complejo, pero a mí me llama la atención que muchos están centrados en la difusión. Es decir, todavía en esta lógica te difundo mi información. Y es relativamente incipiente el asunto de buscar el diálogo con nosotros, aunque sí es parte del interés en el entorno de algunos grupos. Ahora, si tu pregunta era, ¿cómo se pueden articular todos esos esfuerzos para hacer algo más amplio en torno a la ciudad? Sí, es un enfoque colectivo, o sea, que haga un cambio en la ciudad. Por ejemplo, lo de Misticalidos, que su propósito, más allá de que era un tanquete de bici, era, no sé, que se crearan espacios para las bici, específicamente que se sienten todas las cosas, o sea, puede ser enfocada en varias subculturas, clases sociales, para un cambio colectivo en la ciudad de la humanidad. Pues creo que en ese sentido, es complicado articular esfuerzos, porque a veces entre los mismos grupos no están de acuerdo en determinadas cosas. Hay algunas agrupaciones de la sociedad civil, por ejemplo, que están a favor de trabajar junto con las autoridades para ver algunos asuntos. Pensemos, por ejemplo, en Amigos por Animal, que se vinculan con las autoridades para impulsar legislaciones de protección a los derechos de los animales. No, pero si pensamos en otro tipo de grupos, pues no necesariamente están pensando en trabajar con las autoridades. Las ideas son bastante diferentes y sus justificaciones son igualmente válidas. Aquí el asunto es que a mí me parece que el hecho de que existe esta diversidad de grupos, aunque no estén articulados, implica ya una labor de concientización y de búsqueda del cambio social. Estaría padrísimo que pudieran articularse los esfuerzos entre los grupos, por lo menos entre los que son más afines. De hecho, tengo registrado entre las entrevistas que realicé, de personas que participan. Es el mismo bonito que participan varios grupos. Entonces, le decía a uno de mis exalumnos justamente, que era muy divertido porque voy a hacer el cambio aquí a un lado y sale aquí en una bicicleta. Voy a otro lado y sale aquí con su camarita. Voy a otro lado. O sea, finalmente también tiene que ver con los intereses de los sujetos que están en diferentes cosas. Pero bueno, regresando a la idea que planteaba. El hecho de que estos grupos existan ya es un avance en términos de participación ciudadana y de búsqueda del bien común por diferentes días. A lo mejor nunca se van a articular de manera muy organizada los esfuerzos, pero lo poquito que hagan cada uno, finalmente sí implica que hoy tenemos la capacidad de pensar en alternativas de la ciudad y que tenemos la capacidad de comunicarnos y de podernos organizar a partir de eso. Bueno, hablando sobre articular grupos colectivos que hagan más como ruido o que sean más grandes, suje una pregunta para mí en tu experiencia, en tu investigación. ¿Qué suje primero? Si de la necesidad suje el colectivo o el colectivo crea la necesidad. Como en este caso los bicicálidos, al crearse el grupo la gente adoptó esa necesidad de andar en bici o realmente la gente por querer andar en bici por su necesidad creó el colectivo. ¿Qué toques creas primero? Es que es un asunto como el huevo en la gallina, justamente. ¿Qué salió primero? Pero, al final de cuentas estos grupos, todos se articularon a partir de inquietudes en torno a algún asunto. En el caso de los bicicálidos me compartían, la primera rodada la convocaron, ni siquiera se llamaron bicicálidos, pero la primera rodada la convocaron para celebrar, me parece que el Día Mundial del Medio Ambiente, y dijeron, hoy no salgamos en coche, salgamos en bicicleta. Los pelaron tres, pero finalmente hicieron un esfuerzo. Y a partir de eso dijeron, bueno, ¿por qué no rodamos un día? Muy bien, entonces empezaron a hacer las rodadas de cada semana y cada vez fueron teniendo más personas. Como les decía hace un ratito, sobre todo a partir de la incorporación de estrategias de comunicación digital que les permitió llegar a otros grupos a los que no habían llegado inicialmente. Pero, en este sentido, pues al final de cuentas la necesidad de estar aquí, muchos ya eran ciclistas, pero muchos que no lo habían pensado, o que no se sentían seguros dentro de la ciudad para hacerlo, finalmente se sumaron a este esfuerzo que algunos articularon. Lo mismo con los fotocaminantes y con el Conte Calabari, finalmente la inquietud ya estaba, pues finalmente el caso de fotocaminantes es muy claro, ellos dicen, todos ya tomábamos fotos antes, las viamos en internet. El asunto es, ¿qué se puede hacer a partir de allí? Ah, pues vamos a documentar la memoria de la ciudad y ver cómo son las transformaciones inmediatas. Si alguna vez, por ejemplo, tuvieron una fotocaminata cuando estaban arreglando la calle Madero, esta es la ciudad como medio en zona de guerra, pero no va a quedar así. Entonces finalmente luego pusieron otras fotos, donde ya aparece la ciudad de otra manera. Entonces, a mí me parece que hay un doble juego. Es complicado decir que fue primero, pero finalmente es la unión de diferentes afinidades en torno a algo en concreto, que les permite tanto usar la tecnología, vincularse con la ciudad, pero también vincularse a ellos mismos. Finalmente resulta que salen grandes amigos de grupos donde lo único que tenía en común era querer tomar cuotas o querer andar en el bici o querer un hogar. También mencionaba que la institución de la tecnología ha orientado a la dirección y la experiencia. Entonces, es decir, que la mayoría de esas confieses que tenemos en su vida. Gracias. 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 en estas transiciones, ya se han rotulado en el estado de las rodadas, porque no tenemos que en una de las empresas que uno de los visitantes hacía que no haya mudarse a la salud, porque se había visto la necesidad de no salir. Entonces, ahora yo ya no sé, ya no sé, ya no sé si yo salía, pero ya salió, ahora está preso para hacer la información. No necesariamente, más bien lo que estamos viendo es un asunto de que la tecnología se incorpora en la biocotillana. Antes, en los noventa sobre todo se hablaba de que había hasta mitos, de que los usuarios de internet iban a ser estos niños gordos, barrios, que nunca les iba a dar el sol, que todo iban a estar pidiendo a domicilio, hamburguesas de recorros y demás cosas, y que no iban a ser vida social. Y este tipo de aplicaciones que les comentaba hace un ratito, basadas en biologización, por ahí en Tamili que hizo el que tiene hace rato, en Forkswear, para avisar que estaba aquí. Por ejemplo, y otro compañero que ya estaba subiendo fotos del evento, por ejemplo. Al final de cuentas, este tipo de cosas tienen que ver con la experiencia. Es decir, haces check-in donde estás y hablas de la experiencia que estás teniendo en un asunto presencial. Nada más es como incorporar otra capa. No quiere decir que dejes de vivir lo presencial, ni que dejes de experimentar las otras cosas, pero sí que se altera la experiencia, porque al final de cuentas es como una manera de ir dejando rastro, de ir creando redes y de ir interactuando en otro plano. En el caso, por ejemplo, de los grupos, en estos que comentaba yo, que siguen estando en interacción en el tiempo, por ejemplo, que tienen una fotocamina tal vez y en el resto del tiempo sí interactúan, pues no quiere decir que dejen de ser su vida cotidiana, finalmente la hacen, finalmente salen y hacen muchas cosas. Pero es una manera de mantener vivo el mismo con aquellos, con los que inicialmente solo le sumía un interés por la fotografía y finalmente pudieron surgir más cosas. Gracias. La primera pregunta es si ahora ya, así como se hicieron mis intenciones, las personas, también se hicieron más presentes. Y el segundo es, a mí me parece que es interesantísimo que tú presenciaras una transformación en la vida social, así que en esta absorción de una identidad de manera visible, a mí me parece que es un momento... Vale, estabas en el lugar correcto de la palabra, pero ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué antes la discapacidad era mucho menor y se empieza a transformar en la sociedad? De manera que hay quien ha hecho una identidad y de manera que otros se enfrentan a una solución, ¿verdad? Entonces, es la identidad. ¿Hay más estudios? ¿Tú qué encuentras? Bueno, pues, empiezo por la segunda. Se me hace súper interesante esto de lo segundo, porque efectivamente es lo que más me impactó a mí. Que efectivamente la coyuntura me atrapó. Cuando yo me planteé el tema de investigación en el doctorado, sí dije, pues voy a tener que volver a salir. Y voy a enfrentarme los mismos problemas que me enfrenté con la maestría, en el sentido de lo que hablaba de aportar la población, en el personal más visible, etc. Y pues yo quería hacer algo precisamente que pueda documentar, o referirlo a explicar y describir el fenómeno de la visibilidad, por qué se estaba dando. O sea, qué elementos estaban de alguna manera propiciando. Y surge exactamente, coyunturalmente, al semestre que entro, el primer semestre surge el grupo de gallos aquí. Y surge absolutamente nada, que es un curso de formación humanística que se plantea. Y me entero, voy a entrar con el coordinador, le digo, ¿puedo entrar de oyente? Me dice, sí. Se empieza a dar el grupo y pues completamente inédito. Y no nomás inédito en Aguascalientes. En muchas universidades del país no es esto, digamos, que algo común. O sea, hay grupos de diversidad sexual universitarios, obviamente en la UNAM hay como el PSO4, en la UAM, en la URG, etc. En este tipo de universidades y de ciudades, pero no es algo común. Entonces, esto es algo que a mí exactamente lo hace completamente atípico. Y como fenómeno, en ese sentido, como bien citas de emergencia, de una asunción identitaria que se está no solo legitimando, sino hasta cierto punto podemos llegar a quizás a decir empoderando, creo que es una mezcla de distintas variables. Por un lado, a mí algo que me llama muchísimo la atención, y lo que yo acabé de comentar es la presión de por qué en el centro y regresar al centro. Ahorita hay un circuito en el centro completamente de lugares de Ociobe. Él nunca había estado en el centro. Y es una de las peleas que se querían ejercer por parte de las organizaciones civiles. Si queremos seguridad, y en el centro vamos a estar más seguros, que si estamos en la periferia, nos andan mandando excluidos. O sea, allá está Jesús María, o como llegó a haber otro que tuvo un poco tiempo en Oriente, el Lolitas, el Lolitas fue el primer antro, hay que contarlo, que tuvo explícitamente el nombre en lugar gay. Y así se anunciaron en barras, Lolitas Gay Club. Pero, ningún otro antro se ha anunciado específicamente que todos son inferidos. Les digo, esta cuestión de la clandestinidad es un poco desfasada. Pero, a lo que voy es esta cuestión. Yo, una de las hipótesis que saco de los resultados de la investigación, de la segunda, de doctorado, es que creo que Aguascalientes no es nada conservador, no es nada tradicional, y todo esta cuestión que se ha construido también socialistóricamente, y que en un momento de eso podría limitar o coartar ciertas manifestaciones. Yo siento que históricamente nos hemos ido enfrentando, y simplemente creo que no hay más que permitirnos, simplemente vayan a ver el mural que está en el palacio de gobierno, en la parte donde está la feria. Y ahí están, allá están personajes, ¿veis? Van a tomar parte de la historia de Aguascalientes. Otros fenómenos bien detectables, ¿no? El famoso caso internacionalmente documentado de los baños de Aguascalientes, que no se admiten en entrada a perros y homosexuales, que de una vuelta al mundo. ¿Qué pasa? Cuando todos sabemos perfectamente, de uno, o sea, que hemos dejado de Fox Populi, pues que siempre debe ser un sitio de encuentro, de encuentro sexual, de la comunidad. Entonces, ahí están las paradojas, ¿no? Eso es cuestión de la tradición, de lo moderno, esta permisión hacia conductas y prácticas, que son, en ese sentido, transversoras. Y yo siento que eso es lo que de alguna manera ha ahondado esta cuestión. Creo que en un momento, yo me puedo atrever a decir que, que realmente somos una sociedad muy pernicida. Somos una ciudad que, en apariencia, pareciera que es esta cuestión, quizá porque la identidad se ha constituido mucho en base a la religiosidad. Y eso es lo que creo que imita un poquito, que a veces se manifiesta un poco venado. Pero creo que en el fondo, realmente, pues que damos simplemente los datos duros sociodemocráticos del perfil del Estado actualmente, pues creo que simplemente se ve muy claramente que, pues, de conservadores, como que no hay mucho. Y realmente, entonces, en índices de muchos datos, ¿no? De mares solteras, de nacimientos, divorcios, etc. Pues no es una sociedad conservadora. Entonces, creo que esto ubica, en el aspecto nacional al Estado, en términos de visibilidad o de emergencia, de estas identidades, de una realidad muy atípica con las gentes. Y yo le voy a exponer en congresos la problemática. Muchos se sorprendían. Nada más que, ¿qué está pasando de eso? ¿Hay un grupo de diversidad sexual en la universidad? O sea, ¿existe que en un momento dado tienen tantos antros? O sea, ¿son siete? Pues sí. O sea, sí está pasando esto, ¿no? Claro, no se puede generalizar, porque sí, ahí sí va claro. Esto tiene mucho que ver también con la cuestión del dispositivo de la sexualidad. Ahí, la identidad gay, la identidad, en un momento, tanto para hombre como para mujer, hasta cierto punto estamos en un nivel de inclusión. No me atrevo a decir completamente aceptación, porque a veces es una tolerancia, esta cuestión de discurso de la tolerancia, que es, puede serlo, más no expresarlo, que es esta cuestión de este verlo también, finalmente, ¿no? Que a veces sucede, ¿no? Lo que realmente despierta la ira del impoderante es la muestra pública. Porque la muestra pública lo que hace es finalmente asignarle un sitio, un sitio, este, en el orden sexual. Y ese sitio, finalmente, puede legitimar la práctica. Por eso, incluso, mucha gente homofóbica, pues sí, hagan sus cosas, solo por allá, no, no me entere yo. Entonces, y creo que en ese estadio estamos ahorita. Pero por parte de la comunidad, les digo que, la comunidad transexual, vive completamente una situación distinta. Y ahí, desgraciadamente, sí, no muy favorable. Porque, ¿qué pasa? Pues somos que realmente, bueno, no realmente, somos que en un momento, transverten el orden genérico de una manera mucho más evidente. Y ahí la visibilidad, pues es obvia, es clara, ¿no? Acá, cualquier gente que está en ese sentido, a nivel lésbico gay, pues puede perfectamente, está ahí, como se dice, en el axioma del clóset, ¿no? No hay clóset ni de todo el tiempo, ni salir de todo el tiempo. El clóset que es paradójico y es estratégico, se sale, se entra, y nunca se acaba de salir completamente. Entonces, y el transexual vive una realidad completamente distinta. De hecho, pues ellos son los que han conquistado prácticamente, pues, la conquista se debe mucho a ellos. Ellos son los que, los que han dado visibilidad a la diversidad, porque son los que se encuentran más directamente. Y bueno, ya me estoy extendiendo a todos. La segunda, no más rápido, a mí me da mucho gusto que sí se ha extendido esta cuestión, hacia la investigación. Ahí, de hecho, ahí sí tengo que aclararlo, y ahora sí, que honora, que el honor merece. La primera investigación que se hizo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes del tema de diversidad sexual fue de Edgar Sánchez Tafoya, un estudiante de Sociología, que la hizo exactamente el mismo año que estaba, que ella estaba saliendo de la maestría. De hecho, él me ayudó, él me ayudó con los levantamientos de los cuestionarios, porque él acababa adversamente de hacer los suyos, de hacer su levantamiento. Él hizo una tesis sobre cultura gay, en Aguascalientes, de Sociología, y él fue el primero. Entonces, me da mucho gusto a mí que hay otras gentes en Sociología que están trabajando. Hay un chico trans que está trabajando en una tesis sobre transexualidad. La gente de diversidad universitaria, del grupo, también están trabajando en temas sobre esto. Entonces, a mí, se me hace excelente que se vaya abriendo. Ahí creo que sí, finalmente, sí está empezando un poquito a darse esto. Porque antes sí se había trabajado en el tema, pero en psicología. Y en ese sentido, fue un algo muy distinto, porque la verdad ha sido desde una perspectiva a veces patologizante. Y aquí, a nivel sociológico, pues es completamente una cuestión en términos de describir, de explicar cómo se da la constitución de los sujetos y cómo se vive finalmente. Allá atrás, vamos a ver una cosa allá atrás. Bueno, mi pregunta va para Dori. Hablados de espacios urbanos y espacios virtuales. Yo me pregunto cuál es tu opinión acerca de que el espacio urbano ahorita, en términos contemporáneos, está pasando como a segundo plano. O sea, me refiero al hecho de que para nosotros y para nuestra generación que nos estamos desenvolviendo en las redes sociales, se ha vuelto mucho más importante el reflejo que tu espacio urbano tenga, pero es muchísimo más relevante lo que pones tú en línea. O sea, ¿a qué crees que se debe a tu eso y si crees que tiene muchísima más proyección a futuro? O si afecta al desenvolvimiento de la vida cotidiana de los jóvenes ahorita. Pero yo creo que más que perder relevancia está siendo resignificado a la hora que si lo pensamos como capa, si pensamos en la capa de espacio físico y pensamos en una capa de espacio virtual, mucha de la información que circula, por ejemplo, tiene que ver con lugares, como decía, o sea, haces check-in cuando vas al cine, cuando vas a comprar algo, etcétera, etcétera, o las fotos que subes a Facebook cuando estás con tus amigos en una fiesta, finalmente son asuntos que hacen referencia a algo presencial realizado en el espacio físico. Entonces, no es tanto como que pierda relevancia, sino que lo que se vuelve importante allí es la interacción con los amigos, en este caso, con los contactos, las redes que se establecen, pero en ellas y el espacio físico sigue siendo una referencia, que era lo que me encontraba, ¿no? Cuando yo hice mi tesis de maestría, algo que yo les dije hace rato fue que el universitario que presenté fue un híbrido extraño que hice cuando ya había terminado la investigación de maestría y todavía no empezaba la de doctorado, me quedaron muchas preguntas en el aire. Cuando hice la investigación de maestría, trabajé sobre el blog en un autorio gráfico, pues había redes constituidas por bloggers que estaban en diferentes lugares, y después de pronto una de mis entrevistadas era tapatía, pero durante el año que estuve siguiendo los blogs se mudó primero a Perth en Australia y luego se mudó a Mónaco y ya no sé qué más y luego regresó a Guadalajara. Lo importante no era dónde estaban, sino qué tipo de relaciones establecía con nosotros, pero en sus relatos sí era muy importante dónde estaban. Cuando estaba en Guadalajara hablaba de y entonces Chapultepec es una mayabilla y el cafecito tal nuevo y bla, bla, bla. Cuando se mudó a Perth empezó a hacer visibles muchas cosas que a lo mejor un ciudadano de Perth no había hecho visibles porque para ella le brincaban porque no era de ahí. Entonces empezó a contar la organización de la ciudad es así, puedo ir a correr a las 6 de la mañana acá, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Hay una referencia al espacio bastante más amplia de lo que nos imaginamos en las redes en el espacio físico concretamente. Entonces yo más bien creo que al futuro este tipo de cosas por ejemplo de lo que se está discutiendo ahora sobre realidad aumentada va a crecer muchísimo. La información que tenemos sobre determinados puntos y que finalmente podemos superponer en las redes. Yo lo pensaría más bien en términos de capas y propuestas de información. Vamos a una última pregunta para que ¿qué trabas o qué puedes asegurar que topaste al interior sobre qué se dijo a contar y qué hiciste para superar este tipo de trabas de censura para seguir con toda investigación ya que hace unos meses un poco de nuestros compañeros hicimos que nos ponían muchas trabas que le han salado o la cita de trabas que está ahí con el o el otro tenía muchas trabas bueno tanto así como censura o como rechazo no lo tuvimos en este proyecto en algún proyecto anterior sí me ofrendé a alguna situación así pero bueno cuando uno en general independientemente del proyecto que sea cuando uno como investigador se enfrenta a una situación en donde no se le permite el ingreso a cierto espacio cuando los sujetos de investigación no quieren dialogar con respecto a una situación que es importante para la propia investigación por lo regular no es un solo sujeto el que tiene esa información entonces hay que buscar a otras personas que también la tienen y que también puedan dialogar contigo por ejemplo les voy a platicar un caso de una investigación previa en donde yo buscaba identificar de manera documental que finalmente no lo pude hacer nunca como se generaba una práctica desde los gobiernos que se llama los convenios de publicidad gubernamental todas las noticias que publican los gobiernos el estatal el municipal etcétera son pagadas pocas son las que proceden de la práctica cotidiana del periodismo de ir a cubrir la nota etcétera pero por lo regular son pagadas y aparece el boletín tal cual ya está ustedes pueden ver en determinados momentos cuando hay una actividad que al gobierno le interesa que tenga bastante difusión todos los titulares de todos los medios son exactamente el mismo porque es la nota pagada entonces la manera de poder documentar eso documentalmente valga la redundancia era poder acceder a las facturas que los gobiernos pagan a los medios de comunicación o por lo menos tener una referencia desde la administración del estado con respecto al contrato que se hace con los medios de comunicación la solicité a través del sistema de información fui a preguntarles directamente a los funcionarios y siempre lo negaron pero pues si hubo algunos funcionarios hubo periodistas hubo gente desde las áreas de comunicación social de las instituciones que son las que hacen esa tarea de esos contratos que me lo dijeron de manera testimonial entonces está documentado en entrevistas jamás lo pude documentar con documentos reales con las facturas pero sin embargo a través de los testimonios de todas estas personas pude reconstruir el proceso a partir del cual se genera esta actividad de los convenios de publicidad gubernamental que tiene que ver con esta confusión de las que yo les hablaba hace rato de cuál es la realidad que realmente se presenta en los medios porque en realidad son public reportajes del gobierno que aparece como si fueran noticias pero que no son noticias por supuesto ¿verdad? ¿de quién es esto? pues grandes implicaciones hablábamos de la democracia frágil de Guascalientes y de México pero bueno pues ahí hay una de las situaciones importantes en las que tendríamos que poner atención pues creo que ya estamos en buen momento para hacer el cierre de bueno una última pregunta a los tres pues ya que han tenido vasta experiencia en estudiar dinámicas y prácticas en medios no convencionales ¿cómo aplicarían eso a nuestra actividad académica y social dentro de la universidad? bueno pues ya que tengo el micrófono y ahora si ya es la última no tengo que ver este bueno precisamente el que sean tres actividades sustantivas la universidad no es nada más porque alguien se le hubiera ocurrido sino porque estas actividades tienen que estar vinculadas una con la otra y la práctica que se hace investigación por parte de los profesores y de los estudiantes que también apoyan el trabajo de investigación como becarios por ejemplo esto pues si tiene que integrarse a la docencia cotidiana es decir que aquello que nosotros enfrentamos en el trabajo de la investigación tanto de la documentación teórica como de la incursión en campo y de la vivencia de la experiencia de la interacción con los sujetos que están haciendo que están en medio de los fenómenos comunicativos en la sociedad pues esto tiene que nutrir la manera en la que nosotros enseñamos la comunicación esto nos permite encontrar nuevas formas en las que la comunicación está siendo presenciada y experimentada por parte de la población y generalmente es lo que tenemos que enseñar cómo es la comunicación en sí misma pero también plantear el horizonte de cómo debería ser y cómo avanzar hacia ese deber ser que pues desde mi punto de vista sería la formación universitaria cómo contribuir para que los estudiantes de una universidad pública que aprenden comunicación generen ese compromiso que después cuando sean egresados puedan ejercer ese compromiso de transformación que finalmente ser agente de la comunicación en la sociedad pues significa contribuir a la transformación de la misma sería lo que yo pudiera decir bueno yo creo también en una escala bastante más específica que contamos con el con diferentes herramientas que nos pueden permitir a nosotros como comunidad estar en un diálogo constante por cierto un comercial que se le olvidó hacer el jefe de departamento es que tenemos la página del aniversario facebook.com de aconel 30 comunicación ua entonces súmense a la conversación y también de ahí pueden salir muchas ideas para trabajar en ese sentido bueno pues nada más creo que la cuestión que se puede aquí aportar es en el plano de la existencia en cuanto a abrirse y alguna vez se hablaba que uno de los grandes retos hay en ese sentido a nivel nacional y en un momento pues se manda también una necesidad mundial es precisamente poder otorgarle a los derechos sexuales de los individuos y en un momento a la sexualidad misma en su ejercicio esta amplitud o esta gama de conocimiento amplio no basado en mitos ni en creencias sino realmente fundamentado científicamente creo que lo que se apone aquí es precisamente poder cuestionarse más allá precisamente del ámbito de lo que es meramente lo reproductivo como finalmente las identidades que podemos tener pues no son ni fijas ni estables son discontinuos y que no hay una coherencia entre lo que es el sexo el ténero la práctica sexual y el deseo sino que son completamente en ese sentido ahora sí que efectos discontinuos y creo que si se ve desde esa óptica y eso se enseñara en las escuelas en un capítulo de derechos sexuales un capítulo sobre diversidad sexual a los niños creo que en ese sentido se avanzaría en toda una transición en el cambio social muchísimo más incluyente mucho más abierta mucho más quizás se rica en torno a lo que se reivindica como diversidad porque la diversidad no se tiene que ver como un problema abordar sino como finalmente una necesidad y una oportunidad para crecer bueno pues con esta actividad arrancamos estos festejos de 30 años de las licenciaturas de comunicación en Aguascalientes felicidades a todos nosotros por toda esta trayectoria agradecemos el apoyo de las autoridades del centro de ciencias sociales y humanidades muchas gracias doctor Daniel Eudave agradecemos también todo el trabajo de logística y de organización de la coordenadora de la academia de semiótica teorías y metodologías de la comunicación la doctora Rebeca Padilla por supuesto a mis compañeros que nos aportaron todas estas experiencias que ellos han tenido en su trabajo de investigación y que nos nutre como investigadores pero también nos ayuda a nutrir a otros cuando estamos en la tarea de la enseñanza muchas gracias a todos ustedes por su participación y pues como dice Doris súmense por favor a la página de Facebook para que estén al pendiente de todas las actividades que se vayan realizando muchas gracias muchas gracias